El video es viral y no vas a creer la puntería que tuvo un estudiante de la Universidad de Nevada y vean cómo salta de alegría tras anotar una canasta con un tiro de media cancha justo en la apertura de la temporada de baloncesto universitario. Y adivinen qué fue lo que se ganó este joven, todos querían ganarse este premio, un año de matrícula gratuita para este joven y es que esta universidad cada año está ofreciendo este tipo de incentivos para que los jóvenes hagan deporte y estudien gratis. ¿Qué tal?